Gracias, presidente. Tono, yo compro esas cinco premisas. Es difícil encontrar nuevas palabras, pero vamos a intentarlo. Los dobles estándares son el cáncer de la política exterior de la Unión Europea. Erosionan gravemente nuestra credibilidad en el mundo y especialmente en el sur global. Y a pesar de ello, insistimos en exhibirlos con frivalidad cada vez que tratamos la guerra de agresión rusa y la monstruosa desproporción del invocado derecho de autoprotección de Israel. La automática acusación de antisemitismo ante cualquier crítica está vaciando de sentido el concepto. Si todos somos antisemitas, al final nadie lo es. Estamos castrando el grave contenido de esa acusación de tanto manosearlo. Y el pueblo judío está perdiendo un escudo, una protección que ha tenido hasta ahora todo el sentido histórico y toda su capacidad de proteger. No hay un derecho internacional para Rusia y otro para Israel. Son el mismo derecho internacional y la misma tiene que ser nuestra posición ante similares violaciones. Y eso, por supuesto, incluye los mandatos de detención de los tribunales internacionales, tribunales que merecen nuestra protección para que tras la guerra no queden igual de arrasados que la franja de Gaza. No hemos podido salvar a Gaza, salvemos al menos la justicia internacional. Muchas gracias. 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 Gracias.